Bien, hoy tenemos con nosotros a Encarna Medina, ella es una experta en el ámbito del emprendimiento, del ámbito de la empresa, del coaching, del acompañamiento a personas enfilarse en el buen camino, que ahora veremos lo que es, pero sobre todo hoy le he pedido que entre en esta ventana para hablarnos de algo que ya tiene desarrollado, que es un programa precioso que es Crea tu día óptimo, así que primero vamos a conocerla, saludarla y nos va a explicar cuáles son los seis pasos importantes para crear un día óptimo y también nos va a dar pequeñas pildorillas sobre todo para el ámbito de la empresa, mujeres emprendedoras, bueno, todo lo que es empezar una nueva andadura o cambiar o modificar cosas que tú ya llevas trabajando dentro incluso del equipo, así que voy a dar la bienvenida a Encarna Medina. Bueno, aquí donde veis a esta mujer es una auténtica crack, trabaja sobre todo desde la emoción y va mucho con la intuición, algo que tenemos verdaderamente bloqueado, pero luego aparte tiene los pies en la tierra y ha desarrollado muchas metodologías porque lleva mucho tiempo acompañando también a empresas a cambiar y a redirigir su camino, por eso tienes el proyecto camino que es muy bonito, pero hoy te he traído porque me apetece mucho que hay muchas personas aquí que se van a llevar hoy a casa cómo pueden crear su día óptimo y fíjate que te lo he puesto bonito, cuéntanos qué es eso del día óptimo porque luego yo te he puesto aquí. Bueno, el día óptimo es una metodología, una metodología que podéis utilizar todos vosotros. ¡Ay, lo tienes ahí! ¡Qué bella que eres! Bueno, podéis utilizar esta metodología como un dinamizador, como una guía para vuestro desarrollo personal y capacitación profesional. Es decir, yo lo que he hecho es, a lo largo de toda mi historia, experiencia profesional, es hacerme muchas, muchas, muchas preguntas porque soy aventurera y buscadora y siempre me he hecho esta pregunta, ¿no? Es decir, ojo, se me ha dado la vida, ¿no? Estoy aquí ahora, honro la vida y ¿cómo lo hago cada día? Y yo siempre he estado muy interesada en este aquí y ahora, en este presente. Y por mi propia historia, como emprendedora, como madre, pues he vivido y he sentido esas dificultades de integrar tu vida personal y tu vida profesional. No conciliarla, integrarla, que para mí es otra cosa. De hecho, me gustó mucho que estoy en contacto con una mujer maravillosa, Nuria Chinchilla, de IS, que tiene un libro que es Integrar la vida. Me agradó esta idea de salir de la aldea de, vamos a conciliar, porque conciliar, fíjate, al menos a mí me conecta. Presupone un conflicto. Sí, 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 es verdad. Tienes razón. Sí. Y realmente esto que se le llama conciliar la vida personal y profesional no es un conflicto, es decir, es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Cuando yo hace 16 años que tenía a mi bebé, hacía horas que había parido, hoy en el día de hoy. ¿Hoy es su cumpleaños, además? Sí, hoy es el cumpleaños de mi primogénito y cumple 16 años. Y bueno, cómo en aquel momento, durante cuatro años, yo parí dos hijos y un negocio. Pues claro, esto me llevó a esa crisis, pero crisis en positivo. Quise decir, bueno, ¿y ahora cómo lo hago yo? ¿Cómo lo hago yo para, en el ámbito personal, no renunciar a nada? A mí no me gusta la renuncia. La resignación. Podemos trabajar la aceptación cuando toca, pero la renuncia, no. El comprarme las creencias de, bueno, ahora, a ver, ahora como soy emprendedora y estoy criando hijos, pues ahora es como que me toca abandonar una parte, cuido una o cuido la otra. No, esto aquí me llevó a generar unos entrenos que yo misma hacía y decía, bueno, yo tengo 24 horas, porque es cierto que, aunque si estuviésemos hablando ahora con uno de tus invitados hace poco, con Félix Torán, nos hablaría mucho de lo que significa el tiempo en ese sentido más cuántico. Pero hoy no es el tema y no vamos a entrar aquí. Pero sí que es verdad que, aunque es cierto que es relativo el tiempo, en términos absolutos y cuantitativos, nosotros lo regimos por 24 horitas. Y ahí es donde quiero empezar a darle, porque si tengo algo, tengo ganas de una cosita, es de dar algo, de dejar, de tocar una fibra, de ayudar. Bueno, aquí estamos para escuchar, para compartir, pero si alguien me da permiso, pues tocar un poquito esa fibra, dinamizar tu crecimiento, tu capacitación. Y ahí vamos con la fórmula del día óptimo, si tú quieres. Como tenemos confianza tuyo, y eres amiga, y te conozco y sé que te encanta hablar con esto, entonces también, y como quiero que la gente se lleve algo súper potente, yo te voy a ir dinamizando un poco y vamos a ir paso por paso. Aquí, esto es como la chica del tiempo, el chico del tiempo. Y luego, vamos a ir con el primer paso importante para crear tu día óptimo desde la visión. Te encarna, Medina, que tiene una metodología, que la imparte, que además se puede desgranar en subgrupos de cosas, pero quizá esto os ayude a todos y a todas a hacerlo. La parte importante, date cuenta. Yo aquí estoy apareciendo, no me puedo quitar de aquí, encarna, pero bueno. No, pero no te quites, que te quiero aquí conmigo. Vale, primer paso, date cuenta. Date cuenta de qué. Sí, ahí vamos, ahí vamos. Poder, en el proceso del autoconocimiento, en el proceso del crecimiento, de la mejora, de la transformación, hay un paso siempre que es el darse cuenta. Darme cuenta qué me está pasando. No qué está pasando ahí fuera. Lo que hay fuera es un escenario de espejos. El conflicto que tengo con la pareja, con el jefe, con el equipo, con lo que está ocurriendo. Entonces, darme cuenta es un proceso muy importante. Entonces, ¿y yo qué hago con la metodología? Utilizo las 24 horas del día para llevar a cabo estas preguntas iniciales. Cuando utilizas la metodología, esto te sirve al principio y luego ya no lo tienes que hacer. Yo os voy a compartir mi fórmula. Hace unos años era 82, 77. Bueno, los que estáis por aquí, si tenéis un papelito y un lápiz, así podemos ir haciendo ejercicios. Yo os muestro mi caso y a través de mi caso luego podéis hacer el vuestro. Mi fórmula hace unos años era 8, 2, 7, 7. Hoy en día es otra. Es 9, 2, 7, 6. Ha evolucionado. Ha evolucionado. Lo bonito de esta fórmula es que hoy te puedes hacer preguntas de cómo inviertes tú, tu día a día, esas 24 horas como las diriges. Y cada cifra tiene un sentido. Hay dos cifras que son el bloque vital, que son las dos primeras. En mi caso sería el 9 y el 2 ahora. El 8 y el 2 entonces. Y hay otro bloque que son las últimas dos cifras, los últimos dos números de esta cifra, que en este caso son el 7 y el 6. Y ahora os explico rápidamente qué es cada numerito. Mira, el primer número es el número que tú decides invertir de horas para renacer todos los días. Son las horitas que duermes. Son las horas en las que realmente le das la importancia que tienes que darle al hecho de dormir. Entonces, en todas estas áreas se entra en un proceso primero muy cuantitativo. Es decir, ¿por qué he hecho rada medir las horas? Bueno, esto te va a servir para ir luego a otro lugar más cualitativo. Otro lugar más cualitativo. Pero de momento pregúntate, y esto os lo pregunto a todos los que estáis aquí. Venga, a estas 580 personas, bellas almas, que estáis aquí ahora. ¿Cuántas horas duermes tú? ¿Cuántas horas? Hombre, pues yo más o menos no. Pues ahora esta semana, obsérvate. ¿Te das permiso a dormir las horas que en cada ciclo, en cada etapa, en cada momento debes dormir? ¿Necesita y exige todo tu cuerpo? La segunda cifra es una cifra importantísima. Es la cifra de mi cita conmigo. Es la cifra en la que yo, es decir, son las horas y es el tiempo que yo invierto cada día en hacer algo muy rentable. Que es estar conmigo para centrarme, focalizarme, llenarme de energía. Estar conmigo de entrada y en silencio. Esto puede ser una meditación, puede ser yoga, un paseo, mil cosas, entramos en detalle. Ahí ya tenemos esas dos cifras. Esas dos cifras, la primera y la segunda, te dan tu bloque vital. Es lo que te permite salir como una moto todos los días, haber dormido las horas suficientes y haberte centrado y focalizado en tu objetivo vital cada día. Pero cada día, no una vez al año, no una vez al año. No fijamos los objetivos una vez al año, los revisamos cada día. Pasamos al segundo bloque. Pasamos al segundo bloque. Qué bonita eres. ¿Ya serías enfeccionado o qué? El segundo bloque de la cifra, el segundo bloque de esa cifra, son cuatro numeritos. ¿Tú qué corres? Soy de letras, perdóname. Ocho horas duermo, dos dedico a mi crecimiento o a mí misma, por ejemplo. Ah, sí, es acentrarte. Y la tercera cifra es la cifra que nos lleva a la tercera y la cuarta a lo más maravilloso que podemos hacer hoy en día. Bueno, hoy en día desde que nacemos, y es lo que hacemos desde que nacemos, ya en la parte uterina. Es relacionarnos. Lo que estamos haciendo ahora aquí es lo más maravilloso. Es decir, si tú tienes toda la vitalidad, la vida necesaria para aprovechar todas las relaciones que se nos ponen delante todos los días y que todas son importantes para nosotros y nosotras, eso es un festival. ¿Por qué es lo maravilloso de la vida? Poderte relacionar y ahí es donde yo le doy una misma entidad y es donde yo integro. Yo no separo mis relaciones profesionales de las personales de las profesionales, yo las tengo integradas. No pongo un muro de acero cuidado. Yo acepto que cada persona por sus creencias, sus costumbres y su educación, esto lo veo mucho, ah, no, 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 mi vida profesional, mi vida personal, qué difícil, ¿no? Uf, un muro ahí. Lo que nosotros podemos discernir es que hacemos en un momento determinado, activamos acciones que son en nuestra área personal y otras que son en nuestra área profesional, pero todas son con bellas personas que están en tu vida porque tú las has elegido. Sí, sí, que tú no estás ahí porque te obligan, que si te obligan es porque te lo crees, que estás ahí para algo. Es verdad, sí que los que hemos parido, pues hemos parido los hijos que hemos parido y tenemos los padres que tenemos, por eso es tema, es otro asunto, ¿verdad? Pero sí que es verdad que ese bloque relacional, que son las últimas dos cifras, si ahora tú haces la metodología, que al principio es un poco, es como tomar medidas, a mí me sirven las horas del día para como tomar medidas. Durante una semana o dos me observo cuántas horas duermo, cuántas horas estoy conmigo, qué tiempo invierto a las personas en mi área personal y en el área profesional y me voy dando cuenta, y me voy dando cuenta. Esto es darnos cuenta y tomar un poco conciencia a nivel de números de lo que dedicamos a cada cosa. ¿Qué está pasando? Y para lo que os pueda servir a todos los que estáis aquí, normalmente cuando haces esta reflexión tan sencilla, pero que yo muchas veces me encuentro en los equipos que es como que, bueno, pues es que te pasa todos los días, no lo habías mirado hasta ahora, ¿qué suele ocurrir? Los estándares, saboteamos horas del dormir, que esto ahora si estuviera alguno de los doctores que tú has invitado aquí, personas que yo admiro como Mario Alonso Puig, pues dirían y podrían explicar qué grave es no dormir las horas que necesitamos. Y luego te darías cuenta, y luego se suelen dar cuenta normalmente que mi cita conmigo, ¿eso qué es? Perdona, ¿estar conmigo qué es? O sea, esto suele ser habitual, cuando todavía no has iniciado un trabajo de desarrollo, estás muy al inicio, suele pasar decir, ¿yo? ¿y dónde estoy yo en mi día a día? Y luego vienen las excusas, no es que no tengo tiempo, es que ahora estoy criando, es que ahora estoy emprendiendo, es que ahora tengo mucho trabajo, excusas. Hay un tiempo para ti todos los días. Perfecto, por lo tanto, date cuenta, muy importante. Date cuenta de eso y date cuenta si las horas personales están ocupando unas horas de tu profesión que deberían estar ahí, o al revés, es si hay tensión, date cuenta si hay tensión, porque deberías de sentirte satisfecho, satisfecha con las horas, porque la cantidad no es lo importante. La cantidad la utilizamos ahora al inicio para darnos cuenta, pero lo importante, lo importante son las preguntillas que vienen a continuación. Venga, voy a reflexionar. Bueno, vale, después, ahora voy a pasar así como rápidamente para luego entretenernos un poquito más en el punto número uno y dos, que es lo que yo te decía, Anne, profundizar no me va a dar tiempo, pero en diagonal vamos ahora a enumerar los seis pasos. Hemos dicho el primero, que utilizas esta formulilla de números, el segundo sería reflexionar sobre lo que ha pasado en el primer paso, y esto lleva unos días, para luego, lo más importante, mirarte, prestarte atención durante unos días, observar cómo piensas, cómo te comunicas, cómo actúas. Este tercer paso, el de mírate, es inevitable un paso donde tú tienes que instalarte un tiempo unos días. Si puedes ser acompañado o acompañada, mejor. Luego, más abajo, doy más detalles de cada uno de estos pasitos, porque después de haberte dado cuenta de reflexionar y mirarte, toca algo que es muy importante, que es tomar decisiones. Porque si no tomamos decisiones, que es el cuarto paso, que estamos tomando decisiones todos los días, que no hablamos de decisiones súper mega importantes, que es que decidir cómo te vas a dormir es una decisión. Si te vas a dormir de cualquier manera, cabreado, sin meditar, sin mirar a los ojos al que tienes al lado, eso es una decisión, por el amor de Dios, eso es una decisión. Si no decides cómo te vas a levantar, con quién te levantas, cuándo lo haces, eso es tomar una decisión. Bien, pues el cuarto paso es un proceso muy bonito donde yo explico algunas formas en las que se puede afrontar cada día la toma de decisiones cotidianas, que son las más importantes, son las que determinan el resto de tu vida. Ah, porque por cierto, a todos los que estáis aquí y a todas, ¿sabéis que hoy es el primer día del resto de vuestra vida? Esto que ha mencionado nuestra amiga en común, Madre Amparo Romani, que yo siempre trato de decir todos los días, oye, que hoy es el primer día del resto de mi vida. Bueno, ahí sigo. Vamos al quinto paso. Oye, cuando has tomado una decisión, ponte en marcha. Ponte en marcha. La acción. La acción es la que crea. Yo lo leo, ¿vale? Revisa y actualiza los objetivos claves cada día. Prioriza con criterios alineados a tus valores, algo que en Cana y yo sabemos muy bien que importante es detectar tus valores y que los criterios estén alineados con esos valores. Planifica y programa tu tiempo. Actúa. El tiempo es vida. El tiempo es vida. Eso, porque si yo ahora os pregunto a todos y a todas. A ver, ¿quién tiene alguna peleilla con el tiempo? Que levante la mano. Levantar el dedito por aquí. A ver, ¿quién siente que tiene alguna pelea con el tiempo? O no tengo tiempo, o no me da el tiempo para esto. Bueno, no. Levantaríamos la mano muchísimas personas. Bueno, pues no tienes un problema con el tiempo. La sensación de que tienes un problema con el tiempo es una fiebre. Es una fiebre, es un síntoma, sencillamente. Pero no tienes un problema con el tiempo. Con esta metodología, tu objetivo es darte cuenta en qué área tienes algo que atender urgentemente. Bien, seguimos. Te pones en marcha y ¿qué puede pasar? Que tú ya lo tienes muy claro. Oye, mira, yo tengo que dejar de dormir así o tengo que dejar de tener esta relación tóxica conmigo misma o con el de al lado o tengo que poder, en este caso sería integrar mejor mi vida personal y profesional. Vale, muy bien, tengo que, tengo que. Pero ya sabes muy bien, has tomado decisiones, te vas a poner a acción. Y es aquello como que te quedas bloqueada. Que ahora lo tienes muy claro. Tu plan de cambio y mejora lo tienes. Genial, lo tienes ya. Perfecto, ¿eh? Ha pasado el tiempo suficiente. Pero estás ahí, que te das cuenta. Es que no, no hago este cambio, no implemento esta mejora. Vale, pues está el sexto paso, que es un gesto de humildad. Pide ayuda. Yo misma os puedo explicar que llevaba muchísimo tiempo caminando sola en cierto ámbito de crecimiento hasta que un día me doy cuenta que hay una parte de mí que está pequeñita, 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 que me faltaba empoderamiento. Llevaba ahí un año o dos intentando crecer en un ámbito, siquiera más en el ámbito profesional, hasta que hubo algo en mí a través de todo este proceso, digo, me voy a observar, venga, a ver, ¿qué es lo que cada día te marcas y no haces? Oye, y en karma me viene, no es falta de tiempo. Y yo quería darme cuenta, me di cuenta, reflexioné, lo hice. Me miré durante tiempo, tomé decisiones, quería pasar a acción y no podía. Ahí es cuando yo dije, llama a una o un coach a tu vida. Y llego, vaya que sí llego. Y ahí es donde os puedo decir que hay momentos en los que cuando te sientes muy bloqueado, muy bloqueada, no desistas, no te rindas, no te rindas. Entonces, todo proceso exige su tiempo y en ocasiones cuando ya estás harto de estar harta, es el sexto paso. Y ahora sí, si quieres, Anne, en lo que es el primer paso donde yo he hablado de cuatro cifras, de cuatro números, de una cifra, de cuatro numeritos, ¿vale? El primero, yo te puedo dar ahora, os puedo dar a todos unas preguntillas, ¿vale? Para que vosotros os las hagáis en este momento. Porque no es importante saber las horas que más o menos duermes todos los días. No, no, sino el cómo las duermes. Por eso yo he elegido una parte cualitativa a estas preguntas que tú puedes cambiar. Verás, yo a la primera cifra le pregunto una cosita. Le digo, le digo, oye, vamos a ver, ¿cuántas horas duermo plácidamente? Sí, ahí estoy poniendo otro ingrediente, ¿eh? Ya no me interesa tanto cuántas. Que no te importa. Es plácidamente. ¿Qué es para ti plácidamente? Bien, pues, oye, os lo digo de verdad. Os lo digo de verdad. Es decir, no tenemos por qué comprar que no se puede dormir plácidamente por mucho que hayan preocupaciones. No, no. Debemos trabajar. Si no estás durmiendo plácidamente, ahí ya tienes tu primer trabajo. Lo tienes la primera. En un bloque vital, en el dormir. De verdad, si tienes alguna dificultad física, porque por la noche te despiertas y no sabes por qué, o porque el colchón donde duermes no es el adecuado, hay que empezar por ahí. Otra preguntilla. Otra preguntilla para pillarnos. ¿Cuántas? Esto todos los días, ¿eh? Son preguntas que te las haces de todos los días. ¿Cuántas horas pasas contigo en equilibrio? Ey, ahí he dado un dato. En equilibrio. Yo elegí el equilibrio. Yo, el ratito que esté conmigo, necesito estar equilibrada. Necesito conectar con esa parte de equilibrio, de conectar con mi propósito vital, con mi ser, de mirar ese día con alegría, que es uno de los valores y de los principios del día óptimo. La alegría, la gratitud, valorar lo que tenemos, porque para hacer un cambio tenemos unas herramientas de las que creemos, porque solemos observar lo que no tenemos, porque nuestra cotorrilla, que yo le llamo a la mente la cotorra, ella ya se ocupa, si no estamos centrados de hacernos divagar y mirar lo mal que va esto, lo mal que va lo otro, lo que no tengo, lo que me falta, lo que no he hecho. Borra, 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 borra. Y aquí tengo la una. Borra, borra ese diálogo interno. Mira a ver qué tienes. Mira a ver qué tienes hoy para hacer esos cambios. Tercera pregunta. Sobre las relaciones personales. No es importante cuántas horas. A ver, sí que es verdad que el cuidado de unos hijos, de un hogar, de una familia, exige unas horas. No nos podemos engañar. Te las distribuyes como quieres, cada día o durante la semana. Pero yo le digo esto, cuántas horas paso con los míos, esto para mí es un valor. ¡Disfrutando! Si es que estamos para eso. Estamos aquí para disfrutar. Lo tienes aquí en mayúsculas, en tu metodología. ¡Disfrutando! ¡Disfrutando! Yo le puse disfrutando. Tú le puedes poner, al dormir en lugar de plácidamente, le puedes dormir lo que quieras. Dormir con salud. Dormir eróticamente. Estar contigo en equilibrio. Estar contigo intensamente. Ponle el calificativo. Empieza a hacerte preguntas de este tipo y verás que empiezas a pillarte en muchas cosillas. ¡Qué bueno! Yo otra... A la cuarta cifra, que es las relaciones profesionales, que para mí son sagradas como las personales. Yo cuando observo a seres que, por creencias limitantes, me llegan a decir... No sé, es que yo con la gente del trabajo, yo no... Es como que... El amor. A ver... Si tú no amas a tus colegas... Si no amas a tus colegas... ¿Cómo fluyes con ellos todos los días? Lo menos que la relación sea fluida. No quiere decir que te vayas de vacaciones con ellos, sino que tengas una relación cómoda y saludable y sana, porque, claro, en el trabajo... Para lo que hacéis, es tan importante irte de vacaciones con tu familia amándolos, como llevar a cabo un emprendimiento o un reto o un objetivo común, amando lo que hacéis en común. Y se puede, o sea, creer... O sea, los que estáis aquí, creer que no se pueden amar a los colegas... Bueno, lo puedes creer, sí, claro, que ahí nos han dado duro. Pero hay un caminito, ¿eh? Y cuando tú conectas con el amor en todos los ámbitos, ahí ya las cosas funcionan de otra manera. Por eso yo... Preguntas más potentes, ¿eh? Sí. Y prácticas. Bueno, es que... Pero estas son las primeras, porque son... En el último numerito es cuántas horas trabajas, para mí, satisfactoriamente. A mí, yo no sé cómo lo hacéis vosotros, pero a mí me gusta trabajar satisfactoriamente, con satisfacción. Como dice Luis Galindo, o sea, llegar a la noche, de haberte esforzado y llegar de rodillas, tampoco hace falta ponerse de rodillas, pero bueno, oye, haberte gastado la vida ese día. Sí. No el tiempo. Haberte gastado la vida que te la dan para que te la gastes todo el día. Bueno, luego, en esta primera toma de conciencia, por si se te ha pasado algo por alto en esa pregunta de cuántas horas duermes plácidamente, cuántas horas pasas contigo en equilibrio, ta, 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 hay las 20 preguntas poderosas, que es como el subpaso 2 del prasol primero, del date cuenta. Yo aquí os estoy dando como ideas... Sí, dentro del 1 están ahí. Exacto, están ahí. Las 20 preguntas poderosas, que es que te cojas los 4 ámbitos de tu vida, y esto, prepárate un fin de semana, prepárate un día tranquilito, y le hagas estas preguntas. Fíjate que son sencillas, son de cajón, pero son tan de cajón y tan cotidianas que solamente hace tiempo que no te las haces. Vamos a ir a la primera cifra, al dormir. Y yo te digo, te voy a hacer 5 preguntas sobre el dormir, rápidamente, y luego tú las haces con el resto. ¿Cómo duermes? ¿Cuándo duermes? ¿Dónde duermes? ¿Con quién? ¿Con quién es? Nos lo pasamos bomba. ¿Con quién? ¿Y para qué? Bueno, ¿el para qué, Anel? ¿Para qué? Toma conciencia para qué duermes si no lo has hecho antes. Es decir, el dormir es sagrado. Es sagrado. Es decir, estar como un zombi y seguir arrastrándote, o levantándote que dices, yo no sé si estoy muerto o estoy vivo. A ver, esto, señores y señoras, es normal, pero no es natural. Es normal, pero no es natural. Pero no es natural. No lo es. A ver, aquí hay mucha tela. Mucha tela porque cada uno de los, cada uno de las, si pasamos a la de dos, reflexionar. Oye, tú si tienes preguntas, tú me interrumpes, que ya sabes que yo soy una cotorra. Sí, vamos, se me ocurren un montón. Por aquí, solo comentarte que se ha quedado el paso tres un poco en el aire, que es el de mírate, pero que damos, por supuesto, que estamos hablando siempre de observar todo, de cómo nos movemos, cómo actuamos, se nos ha pasado el paso tres, pero como estamos con el uno y con el dos, que son los que vas a ahondar ahora, con eso nos quedamos. Y que, oye, que si os quedáis con las ganas, ahí tenéis a Encarno a Medina, que os vaya, y luego nos cuentas, porque sé que tienes cursos y cosas. Así que, bueno. Sí, para guiar, evidentemente, la metodología, que la pueden encontrar en la web tuya. Sí, en el blog tienen el pdf, porque esto yo lo que para mí es un regalazo, es poderlo expandir para que a través de este método, te lo digo con tu humildad, que es sencillo, pero que te da para un año de trabajo, si quieres. Totalmente, totalmente. Pues esto, a ver, yo lo creé para los más mentales, porque hay por aquí algún mental o alguna mental. Hola, sí, sí, ahí, ahí, ahí. Sí, 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 sí. O sea, yo me lo hice para mí, es un traje que me hice para mí. Y desde esta guía, desde estos pasitos para los mentales, que os cuesta más entrar en el proceso de desarrollo y crecimiento personal o capacitación profesional, más desde las soft skills, os digo que esto os puede ayudar. Pero bueno, yo estoy aquí, sobre todo, para que lo conozcáis, para ver si os puedo tocar hoy la fibra. Es que a mí me gusta tocaros la fibra. Porque cuando tocamos fibra es que he tocado alguna teclita. Si hay algo de lo que digo que te resuena, más allá que estés de acuerdo o que no, que eso es lo de menos, tener la razón o no, toma nota, toma nota, aquí y ahora. Porque yo estoy aquí hoy para eso, para serviros, para estar en esta ventanita que Anne nos ofrece con esa generosidad admirable, para poderos tocar un poquito la puerta y que sigamos entre todos creciendo, desarrollándonos, que es un trabajo excelente y que cada día es un laboratorio. Sí que estamos aquí para, lo voy a decir así mal, pero no muy mal, para pifiarla. Iba a decir una palabra más gorda, en su caso hay niños, para pifiarla todos los días. Porque en un laboratorio hay que hacer pruebas. Pero después de un error hay un aprendizaje. Porque como yo digo al final también en mi metodología, es decir, el excitar, que es una palabra totalmente inventada, por Dios, que aquí los lingüistas me matarían, realmente es algo que nos lleva al aprendizaje. Es decir, el excitar, el excitar es decidir, es decidir, tirar adelante, el fracasar es aprender y experimentar es vivir. Os voy a dar así como tres pastillillas, que yo dentro de la metodología tengo como pastillas que normalmente tienen como tres ingredientes. Mira, una es esto, recordar esto, a la hora de tomar decisiones, porque en la toma de decisiones hay que tomar decisiones lo antes posible, con reflexión y primero con mirarte, pero una vez de esto tienes que venga, va, venga, va. Porque en la zona de la duda, que es una de las caras del ego, la duda, tenerte ahí entretenido y perdiendo tu tiempo, ahí no haces nada. Decide, ¿qué pasa si fracasas? Ey, aprendes. No te preocupes que tirarás un pasito atrás si hace falta y arrancarás para excitar y decidir de nuevo algo mejor. Y al fin y al cabo experimentas, porque experimentar es vivir. Había otra pastillilla. Ahora estoy saltando, ya lo ves que estoy saltando como los monos, ¿no, Anne? Porque como tengo la sensación que se me acaba el tiempo, porque hay que ver lo que me ha costado estar aquí con vosotros, pues quiero dejar las cosillas así que a mí me parece. En el paso número cinco, que es actúa hoy, muévete con voluntad y con foco, ¿vale? Sí. Ahí en el paso número cinco, dos dice, y hazlo con foco, empodera tu plan, planifica y orgánízate. Y hay algo que yo, de Dipa Chopra, que es uno de los que ahora, pues, con el que estoy conectada a tope. Estás con el plan de veintiún días, ¿no? Bueno, y este ya lo he hecho como tres veces. Estoy realmente con su libro, bueno, porque si hablamos de libro, aquí me he traído un montón de libros, estoy ahora con el libro de cuerpos sin edad y mentes sin tiempo. Y realmente lo dice muy claro, ¿no? Cuando tú prestas atención, como podría ser a partir de hoy, que recordar que es el primer día del resto de vuestra vida, cuando tú prestas atención a crecer y a ser mejor cada día, ahí energizas eso. Por eso tú te levantas y dices, oye, hoy voy a ser mejor. ¡Ping! Ya pones energía. Pero además no te quedas ahí. Le pones intención. ¿Eh? Intención. Ahí todo se transforma. Pasan cositas. Te voy a atacar a una cosa que me ha encantado. Atácame. En el paso dos, cuando reflexionamos, tienes las 48 horas de la verdad. Insisto, esto es una metodología que da para mucho, ¿eh? O sea, estamos aquí un poco esbozando, por si os resuena bonito. Ya te has dado cuenta, ya te has hecho preguntas, ahora detente y reflexiona, ahora toca explicarte la verdad, y luego dices, un 360 revelador, me encanta esto. elige tres personas del ámbito personal, elige tres personas del profesional, pregunta cómo te ven, comparte tus propuestas de cambio, fíjate qué cosas tan sencillas, pero es que hay una toma de conciencia increíble. Escucha con el corazón, entrena tu competencia de autocrítica, entrena tu humildad, entrena tu valentía, y entrena la aceptación. Guau, importante, sí, sí, eso es, vale. Es que ya con esto solamente tienes ahí para reflexionar. Sí, por eso, por eso digo que esto simplemente es una guía, una guía que tú, que tú aceptas mirar durante un tiempo para hacerte la tuya, porque el día óptimo, como digo yo, es una excusa para iniciar una metodología que puedes hacerte tuya. Yo de hecho a mis clientes siempre les digo, hacerlo a vuestra medida. Si en lugar de cuatro numeritos le puedes poner cinco, ponle cinco. Si en lugar de decirle día óptimo, quieres decirle día maravilloso, o día redondo, o día rentable, ponle lo que tú quieras, pero ocúpate de tu día. Si es que, Anne, ¿qué tenemos que hacer más que ocuparnos del aquí y del ahora? Y sacarle el máximo partido. Sí que podemos hacerlo. Sí que podemos. Sí que somos creadores. ¿De quién depende? ¿De quién depende? A ver, que lo digan por aquí, ellos y ellas. A ver, ¿de quién depende? Maravillosos y maravillosas, almas bellas, ¿de quién depende? De que tú tengas un día óptimo, redondo, equilibrado. Estés donde estés ahora. Aunque ahora estés en un momento que quizá estés en un momento de duelo, de dificultad, porque yo aprovecho para decir que esto a mí me gusta tocar de pies al suelo y a tierra. Estamos en lo que estamos ahora todos aquí juntos, en esta extraordinaria experiencia que no nos esperábamos, que nos ha mantenido en casa unos días. Y se ha marchado gente. Y entonces hay personas que están aquí, que están en proceso de duelo. Mira tu duelo. El duelo forma parte de la vida, de la vida, y no lo ocultemos. Porque entonces se queda por ahí debajo de la alfombra y luego pasan cosillas. No duermes, te olvidas de ti, te olvidas de tu gente, te olvidas de disfrutar. Esto es importante. A mí me gusta que has hecho como una, recuperar muchísimas herramientas, preguntas, dinámicas, reflexiones. Les has puesto, primero, esto que estáis viendo aquí, que es una especie de orden, pero luego dentro hay como diferentes apartaditos. Que todo el mundo lo puede aplicar, que lo tienes también colgado en tu web y que además puedes acompañar a personas en esos cambios importantes porque hay gente que no sabe por dónde empezar. Y está muy bien hecho. Muy bien hecho. Me encanta. El cómo empezar es, bueno, seguir el camino de Encarnamedina sería un camino de mil. Evidentemente hay maravillosas personas y cada día más, y tú las estás poniendo aquí, las estás brindando, que estamos para eso, para ayudar a los que dicen, eh, yo no me compro dormir mal, no me compro no tener tiempo, no me compro no relacionarme, y quiero hacer algo. Si no sé cómo, pido ayuda. Y lo bonito de esto es que tú tienes ahora, los que estáis aquí todas, tienes en tus manos hacer algo hoy. Hoy, coge el boli, coge el boli, apunta hoy lo que vas a hacer. Que es entrar en la web de Encarnamedina para ver dónde está ese PDF y bajártelo. Es eso. Que es, oye, mira, yo resulta que tengo un amigo que está haciendo no sé qué, le voy a preguntar cómo lo hace. Tal. Que es profundizar más en un trabajo que ya estás haciendo porque ya llevas tiempo en tu desarrollo, pero quieres ir un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero hazlo hoy. No te pongas eso. Aquí preguntan, ¿cuál es tu web? Encarna. Encarnamedina.com Encarnamedina.com Es que Encarnamedina.com Encarnamedina.com Y también tienes Instagram para seguirla, puedes hacerle preguntas. Y luego tienes el Camí también. El Plan Camino. Sí, bueno, claro. El Día Óptimo es uno de los programas que es la base. Luego, evidentemente, lo que es el ámbito consultorio, formación y coaching tengo Plan Camino donde tengo a empresas, ahora estoy acompañando una empresa que es maravillosa, es una pasada porque además ocurren cosas maravillosas que deberían de pasar en todas las empresas que empezó quien tiene que empezar en un proceso de crecimiento y desarrollo que es la dirección general. Y cuando lleva un tiempo dice, es que es así porque a mí me suelen llamar al revés. Me dicen, oye, mira, mira a mi equipo y yo mientras me dicen, mira a mi equipo, yo hago así. Sí, ya miro a tu equipo y le miro a él o a ella porque aunque no lo saben por donde tengo que empezar y empiezo, que lo hago con toda la amabilidad y el respeto es por esos líderes y esas líderes que dicen, es que mi equipo no funciona, esto no rula. Vamos a ver qué está pasando aquí y de ahí vamos. Pues plan camino es un plan de cambio y mejora en realidad donde yo entro, ahora no me puedo remangar porque ya ves, entro y me tomo desde la dirección a todo el equipo y pasan cosas maravillosas, pero todo basado en el día óptimo, en MIA, que es Motivate y Actívate, que son todos los programas de formación y me los llevo todos al Walk & Talk que ahí sí que les encanta que me los llevo a nuestra madre, chicos y chicas, si tenéis un trozo de bosque, un trozo de playa, visitarla cada día, eso forma parte de vuestro día óptimo. Entonces me los llevo a dar un paseíto que es el Walk & Talk que es una de las formas del coche que hago y ahí en ese paseo, guau, en dos horas, ¿sabes? pasan cosas que en un despacho no pasan en mucho rato. Qué cosa, ¿eh? Sí, 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 lo descubrí yo misma paseando a Encarna, Medina, por ahí por los ojos. Bueno, también porque estás tú que sabes hacia dónde guiar, o sea, para eso te has formado, que aquí puedes ir a pasear, hay veces que si sabes a pasear con alguien que te acompaña, te escucha y te hace las preguntas adecuadas, funciona, eso es, lo que pasa. Bueno, pero fíjate que yo siempre veo transformaciones así, ¿no? Que la gente toca el click y siempre me dicen, Encarna, pero ¿cómo es que no me he dado cuenta esto? Es que yo te cojo del bracito, pero tú mismo has llegado o tú misma has llegado a esa conclusión. Pues ya sabes que en el coaching, Anne, tú lo sabes muy bien, que no podemos meter mapa, que no podemos, es que hacemos preguntas, pero sois vosotros y vosotras las que os descubrís pero de verdad que es un camino bonito y yo no sé qué tiempo nos queda porque no tengo ya hecho por no tener ningún reloj a mano. Nos queda tiempo nada para despedirnos y darte las gracias y que yo creo que este día óptimo es bozado, aunque sea así por encima ha estado muy bien. Podéis descargaroslo, seguirlo, aprender, hacerle consultas a Encarna y darte las gracias y darte las gracias por estar ahí con nosotros porque ha sido un placer Encarna. Qué pena. Chicos, es que se le ha cortado y me apetecía despedirme de ella bien. A veces pasa con la tecnología. Bueno. Pues gracias, gracias Encarna Medina por estar con nosotros, por aportarnos la forma de crear un día óptimo. Te mandamos un beso muy grande desde aquí.